Pues bueno, vamos a pasar ya a la mesa de las insumisas con nuestra querida Ingrucha, nuestra querida Daniela. Daniela viene un poquito retrasada, parece ser que anda haciendo malabares ahí entre el metro y quién sabe cuánta cosa le está pasando, pero bueno, se está incorporando en un momento más, mi queridísima Ingrucha, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿todo bien por acá? Muy bien, ¿cómo estás? Otra vez tenemos lo del eco, mi querido Jero. Bueno, usted disculpa, estamos estrenando un, digamos, un nuevo software, para que nuestra querida Ingrucha también lo sepa, y en los últimos días usted ha escuchado que cuando se incorpora alguien al programa se empiece a escuchar un eco, etcétera. Todo eso lo estamos ajustando, este software nos gusta mucho cómo nos está funcionando, y es con la idea de mejorar nuestras transmisiones, así que pues una disculpa en estos ajustes que estamos haciendo estos días de estreno de software. Mi querida Ingrucha, ¿cómo te va? Bien, bien, ¿ahí se escucha bien? ¿O se sigue escuchando con...? No, ya, ya, ya te escuchaste bien. Resuelto. Ah, ¿todo bien por acá, Ernesto? ¿Cómo estás tú? Pues bien, también, bien. Qué bueno. Que no está tan bien, es Violeta, que parece ser... Sí he visto. Ella y Paola ahora andan con... No sé si, no sabemos si es COVID o qué, pero esperemos que se recuperen pronto. Tengo entendido que hay un repunte de... Cuidarse harto de... Sí, 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 pues ya ves, hasta Biden anda también con COVID, pues hay un repunte fuerte, vamos a... hay que cuidarse, tomar medidas. Por eso también en términos oficiales, pues ya se ha pedido a todas las oficinas públicas que se pida, que se exija que tanto las quienes trabajan ahí como quienes entran dentro de establecimientos públicos de gobierno, pues usen también otra vez el cubrebocas. Veremos cuántos días tarda esto y qué tan fuerte es este COVID, porque parece ser que está empezando a pegar duro a varias personas. Ojalá, ojalá no sea que nos puesten la vida de varias personas dentro de México y fuera de nuestro país. Mi querida Ingrucha, vamos entrando en materia este tema que hemos pasado, incluso aquí también alguna exposición de Claudia Sheinbaum sobre este proyecto, este programa, el Sistema Nacional de Cuidados de Pensiones de Adultas Mayores, mayores, perdón, de entre 60 y 64 años. Es, desde el punto de vista de muchas de nosotras y de nosotros, pues un acierto. Y ayer comentaba Ingrid que lo que nosotros hemos vivido en los últimos sexenios, eso se detuvo con Andrés Manuel López Obrador, pero en los sexenios anteriores, cada presidente que entraba, hacía un golpe de timón, atrapaban a un narcotraficante o a un opositor importante vinculado a la oscuridad, etcétera, etcétera. Es decir, golpes mediáticos de fuerza física, de mostrar al ejército violento, deteniendo, capturando, etcétera. Con Claudia Sheinbaum, lo que vamos viendo en el preámbulo de su llegada al Palacio Nacional, pues es que, contrario a eso, quiere arrancar con programas sociales y está empezando a detallar esto de manera importante. ¿Cómo es, y sobre todo, por ejemplo, una mujer como tú, Ingrid, una feminista como tú, ¿cómo entiendes y qué dimensión darle a un proyecto de esta naturaleza, a un programa de esta naturaleza? Mira, este programa a mí me parece que va en consonancia con una serie de políticas públicas que han ido a tratar de ajustar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres en lo que respecta al tema de cuidados. No solamente ha sido Claudia Sheinbaum, yo siento que Clara Brugada ha sido mucho más concreta siempre en hablar del tema de cuidados y tener una serie de medidas, como por ejemplo las utopías, que están pensadas precisamente para el asunto de los cuidados, y creo que ese tema es un tema súper importante, que no siempre se entiende bien, y a veces, claro, hay dudas, por ejemplo, entre por qué, yo me tocó participar en una asamblea del Instituto de Formación Política el domingo, y muchos señores ahí enojados con esta pensión de adultas mayores, que hay que recordar eso. ¿Señoros? Unos señoros se enojaron, se enojaron unos señoros, y me fueron a confrontar y todo, y claro, el tema era que esta es una pensión para adultas mayores de 60 a 64 años, es decir, años antes de la pensión, digamos, universal oficial. Entonces ellos me decían, pero por qué no es para hombres y mujeres, y por qué es solo para mujeres. Esa era la molestia, ¿no? Y claro, yo trataba de explicarles que es una pensión que tiene que ver con toda una desigualdad estructural, entonces hay que ir hacia atrás para poder explicar por qué hay una pensión que favorece a mujeres y no es universal para hombres y mujeres, tiene que ver con esta cuestión de los cuidados. Y los cuidados, que entiende la gente, yo creo, es algo muy general, pero tiene que ver con hacerse cargo de la crianza, de la educación de la familia, del quehacer doméstico, de mantener la casa, etcétera, es una estructura muy capitalista, ¿no? Esa división sexogenérica, que es una división donde se asume que la mujer, biológicamente, debiese estar como preparada para cuidar, como si naciéramos con las habilidades de cocinar y planchar y todo eso, así como por genética, y se asume que la mujer tiene que hacer ese cuidado familiar por una división que tiene que ver con sexo género, ¿no? Y se espera que el hombre, a su vez, sea el proveedor económico del hogar. Esa división sexogenérica parte con el capitalismo, porque las sociedades preindustriales lo que hacían era dividirse el trabajo donde incluso hombres se encargaban de la alimentación, o los hombres se encargaban de la ropa, ¿no? De vestir a la familia, y eso cambia con el capitalismo, con la industrialización, con todo este asunto de la mano de obra de los obreros, donde la estructura de la familia pasa a ser el hecho de que la mujer se haga cargo de toda la familia para que el hombre pueda ir a la fábrica a trabajar, ¿no? Y ese sostén de la mujer es un sostén gratuito, es decir, la mujer tiene que hacerse cargo de la educación, de la crianza, del quehacer, de la familia, además trabajar, por supuesto, y todo basado en una utopía, una cuestión que se le ha llamado amor romántico, porque se hace por amor, ¿no? Pero que en el fondo es trabajo no remunerado, es un trabajo no remunerado. Y es muy del sistema capitalista, ahí empieza esa estructura, y se mantiene hasta el día de hoy, donde para la gran Alexandra Kolontai, que es una feminista marxista muy, muy, muy buena, que aquí con Dani nos gusta mucho, Alexandra Kolontai habla de la doble explotación. ¿Por qué? Porque las mujeres no solo tienen que trabajar, porque obviamente hay que sostener económicamente el hogar, y muchas veces, en la mayoría de los casos, son mujeres que crían solas, sobre todo en la realidad mexicana, ¿no? Y como tienen que criar solas, tienen que salir a trabajar. Pero después de trabajar, hay otro trabajo adicional, ¿no? Es decir, llegar a la casa, a hacer el quehacer, a preparar la comida, a criar a los hijos, a hacer las tareas, a vestirlos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es una doble, es un doble trabajo, versus los hombres que trabajan, ¿no? Aquí hay una doble explotación. Y además de todo, ese trabajo de las mujeres, que es el trabajo del hogar, no es valorizado. Es un trabajo muy desvalorizado a nivel sociedad. Es decir, la mayoría de los hombres, de las personas, dicen que es algo sencillo, que es el deber de las mujeres, etcétera, pero no tiene una valoración social. Que si uno pone en perspectiva el trabajo asalariado versus el trabajo de cuidado, bueno, el trabajo de cuidado sostiene a la sociedad completa porque cría seres humanos. Es bastante más importante que ir a la fábrica a trabajar para empezar, ¿no? Ahora, eso no quita de que todas y todos seamos explotados por el sistema capitalista. Eso no quita de que los hombres también sufran explotación, ¿no? No es decir que aquí los hombres se la llevan súper bien y que el capitalismo no los toca. No, nos toca a todas y a todos. Pero en el caso de las mujeres hay una doble labor. ¿Y qué es lo que ocurre? Va pasando la edad y como las mujeres se dedican a los cuidados, se empieza a generar una brecha de desigualdad que tiene que ver con la cero posibilidad de las mujeres de desarrollarse laboralmente, de estudiar. Muchas de ellas no alcanzan a estudiar ni siquiera la secundaria porque tienen que dedicarse a cuidar a la familia, ¿no? Y empieza una brecha donde cuando termina esa labor de cuidado de la familia, los hijos se van de la casa, quedan las mujeres, 60, 64 años, digamos, solas y sin la posibilidad de un desarrollo profesional porque se han dedicado toda su vida a cuidar a esas familias. Entonces, esta pensión que es solo para ese periodo está pensado para que esas mujeres que han cuidado toda su vida y que además han trabajado lleguen a los 60 años y puedan tener un ingreso que les dé autonomía y que les dé dignidad, es decir, que no tengan que los hijos mantenerla, que no tengan que pedir que alguien les pague la renta, sino que les alcance a ellas para tener una vida, digamos, solas y independientes. Y la brecha de desigualdad que se ha producido con los hombres de alguna manera se vaya aplacando a partir de este tipo de políticas públicas que además está asociado a las utopías de Clara Brugada que ahí nos puede contar Dani cómo son, porque las utopías están pensadas también para disminuir esa brecha. Así que eso como a grandes rasgos. Gracias, gracias mi querida Ingrucha. Ya está por aquí Daniela. Daniela, buenos días. Está escuchando el micrófono, no tenemos audio. Bueno, bueno, bueno. No, no te escuchamos. Bueno, mientras... Es de tu Zoom. Es el Zoom que tienes que quitarle el silencio. Mientras se incorpora ahí... Ahí. Es que estoy en el teléfono ahora porque tengo que estar aquí en un par de horas aquí en Bellas Artes pero nos pidieron estar muy puntuales y entonces preferí venir a hacerlo acá en lugar de en el espacio de siempre porque si no, no me iba a dar tiempo después de la mesa llegar acá. Pero ya escuché ampliamente a Ingrid con el tema de... Con esta exposición muy clara de por qué el tema de los cuidados y sobre todo el asunto de esta pensión que yo sí creo que hay que celebrar. No es una pensión como tal. En realidad es una remuneración económica que es muy poca pero que ayuda, siempre ayuda y sobre todo en sectores más vulnerados que permite y que creo que hay que celebrar porque justo permite ir reduciendo esas brechas de desigualdad. No sé si ustedes recuerdan esta película de como agua para chocolate en la que justamente la tradición era que la hija menor se quedara hasta que se muriera la mamá porque tenía que cuidarla. Que esa es parte de una tradición que parece que nos queda muy lejos pero no nos queda muy lejos porque todavía en nuestras sociedades en todas las sociedades del mundo la carga de los cuidados de las... no solo de los hijos sino de las personas enfermas de las personas mayores de las personas que tienen alguna discapacidad están mayoritariamente en la duda. Entonces este tipo de políticas que van ayudando a reducir esas brechas nos parece bueno a mí me parece que siempre son celebrables. Me llama la atención que en esta particular Claudia anunció hace dos días la fue detallando y dijo que va a empezar con... porque eso es una carga económica fuerte o sea es digamos que para el Estado y ahí vamos a tener que citar y regresar como dos mil veces con el tema de nuestra querida Luisa Cantu que lo ha traído las últimas semanas en todos los espacios el tema de la reforma tributaria de la reforma fiscal necesaria para que el Estado pueda en el largo plazo incluir y ampliar estos beneficios que insisto no son aquí se habla mucho de que hay que el gobierno que quieres que el gobierno te resuelva no los estados más desarrollados Finlandia Finlandia a las mamás que tienen un bebé les recibe con una caja de cosas para su bebé o sea en los estados más desarrollados las cargas laborales son menores están discutiendo no las 40 horas sino las 32 horas en los estados más desarrollados por ejemplo en pandemia en Francia les daban un apoyo para arreglar sus bicicletas este tipo de cosas que el Estado tiene que hacer para ir garantizando que las brechas de desigualdad se vayan reduciendo y que se ponga el enfoque en las mujeres me parece muy importante y me parece importante insisto en este caso que habló de que primero porque tiene que tener prioridades porque de dónde va a sacar el recurso para esta pensión bueno que va a empezar o sea que va a ser progresivo y que va a iniciar con las mujeres indígenas con el sector más desfavorecido y donde tiene más problemas la brecha esta de desigualdad y que son las mujeres indígenas o sea ese va a ser el paquete primer año con la cobertura de un millón de mujeres indígenas que es bastante y después irlo haciendo progresivo hacia otros sectores de la población entonces está siguiendo esta fórmula que la vimos muy claramente en la pandemia con la distribución de vacunas pero es la fórmula que hizo López Obrador de ir teniendo estos apoyos que permiten a la sociedad ir disminuyendo las brechas de desigualdad de forma progresiva hay que recordar que el aumento a las personas mayores pues fue así progresivo o sea lo duplicó pero no de tajo sino lo fue haciendo lo fue duplicando y que empieza por los sectores que más lo requieren y más lo necesitan hasta hacerlo universal que es como debe ser universal en realidad me parece que es una de la esta y la de que no ha todavía clarificado como pero que anunció como una de sus de sus cien puntos iniciales que es la de restituir o de darle derechos de tutelaje de la tierra a las mujeres campesinas me parece dos de las políticas más relevantes en tema de género que pueda estar proponiendo Claudia gracias 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 Daniela dice Marta Helena Montoya Reyes en Iztapalapa ya se daba el apoyo de mil pesos al mes a mujeres cuidadoras implementado por Clara Brugada y lo de los pilares de Claudia ya estaba con Clara y se llamaba préndete con tus derechos y bueno eso también ya hay varios avisos ya dedicaremos un programa también específico hablar de los proyectos y programas que está anunciando Clara Brugada que son pues ya desde antes y son bastante amplios y hay otro hay otro que me interesa leer Ingrid porque es este dice Martelena Montoya Reyes le dice a Pablo Gómez está sucediendo cada vez más las mujeres tampoco quieren comprender la y lo ponen mayúsculas equidad ojalá cada género valorara al otro y respetarse mutuamente no es competencia es hacer equipo y este tipo de comentarios me parece útil Ingrid para pues poder dialogar con la gente y colocar los distintos ángulos y ver cómo las reacciones así como la que nos comentabas cuando estuviste en el Instituto Nacional de Formación Política que además me da mucho gusto que ya te inviten a esos espacios este sí pero como responderle a la audiencia a la gente este tipo de miradas y de entendimientos de este tipo de programas es un comentario súper útil y también creo que es interesante siempre partir creo que yo cometí un error el día de la asamblea porque no partí con una frase que siempre parto que es decir que el feminismo en ningún caso establece una pelea o una disputa entre hombres y mujeres no es la idea tampoco busca separar digamos ambos géneros ni decir que los hombres son malos y que las mujeres son las buenas y las víctimas yo creo que esa es una mirada como muy reduccionista de cómo es la realidad en realidad el feminismo lo que busca es tratar de equiparar o sea buscar la igualdad no la equidad a mí no me gusta el concepto de equidad porque creo que es medio neoliberal pero la igualdad entre ambos géneros para que ambos géneros puedan desarrollarse y la idea es que no pongamos a los hombres como el enemigo natural de las mujeres porque no es así en realidad es un sistema y se llama sistema patriarcal y es una estructura y es capitalista por cierto porque tampoco está digamos súper agradable que los hombres tenían que hacerse cargo digamos culturalmente del 100% del sostén económico del hogar o sea también es una designación sexogenérica donde se asume que el hombre casi que tendría que nacer como para trabajar y ya o sea las dos cosas están mal porque en realidad tendríamos que volver a las sociedades preindustriales antes del capitalismo donde la labor de cuidados era de ambos y la idea de tener una familia era que tanto hombres como mujeres e incluso la comunidad porque también se criaba muy en colectivo cosa que hoy en día también el neoliberalismo cada vez nos deja en una situación de mayor individualidad pero se supone que antiguamente la tribu o el grupo o la sociedad de personas hombres y mujeres educaban a las infancias tanto hombres como mujeres y de manera muy colectiva no de manera individual y el problema es que hoy en día producto del capitalismo y del neoliberalismo brutal que vivimos termina ocurriendo que las mujeres crían solas solas sin el apoyo de su comunidad y solas sin el apoyo generalmente de los hombres y yo sé que muchos compañeros que están viendo esta mesa van a decir pero es que mi caso es diferente yo sí crío a mis hijos sí pero son casos súper puntuales y no se puede utilizar un caso puntual para generalizar y las estadísticas son súper claras en demostrar que la mayoría de las mujeres cría solas y que los hombres rara vez pagan pensión y por eso también hay un sistema de deudores de pensiones de alimentos que es público donde uno puede ver que hombres no han pagado y son muchísimos entonces la realidad de las mujeres es una realidad sumamente difícil porque no solo tienen que hacerse cargo de criar a la familia de manera solitaria sola sin un apoyo colectivo o comunitario sino que además está el tema económico de tener que salir a trabajar de tener que dar el sustento a toda esta familia cuando no han tenido en realidad muchas posibilidades de desarrollarse profesionalmente porque está estudiado que por ejemplo en las tasas de analfabetismo estaba aquí viendo números que ha compartido mucho el Instituto de Formación Política pero habla por ejemplo que la población analfabeta al 2020 si en hombres es del 3,9 en mujeres es del 5,5 es decir hay un rezago educativo para las mujeres bastante más amplio la inserción laboral también es mucho más difícil porque también hay menos digamos capacidad o tiempo para poder estudiar y dedicarse solo al trabajo ¿no? por ejemplo también veía que en caso de las adultas mayores también por ejemplo hay 18 millones de adultos mayores dentro de los cuales el 53,7 son mujeres porque además las mujeres viven más tiempo entonces llegan a la edad adulta ya a la vejez más que los hombres y llegan con este rezago educativo y con esta enorme dificultad y fíjense en esta estadística que a mí personalmente me impresionó ¿no? el 55,8% de las mujeres de 60 años en este país tuvieron en promedio y es promedio 8 o más hijos 8 o más hijos promedio o sea pónganse en la situación imagínense el 55,8% de las mujeres de más de 60 años tuvieron 8 hijos promedio pónganse ustedes en la situación de tener que trabajar y tener que mantener y darle cuidados a 8 hijos o sea ya a mí me parece una tarea titánica o sea titánica con claro cero tiempo para que esa mujer se pueda desarrollar cero tiempo para que esa mujer pueda tener otras cosas ¿no? y cuando llegan ya a la vejez y este es un salario como bien dice Dani esta pensión en realidad es un salario para tratar de compensar esa brecha y esa desigualdad y esa falta de inserción laboral porque también esa mujer no va a tener muchas posibilidades laborales a esa edad también en el caso de Clara Brugada donde ella pone estas utopías donde hay actividades para mujeres donde pueden ir y conjuntarse en comunidad y conocer a otras personas y crear comunidades y colectivos es precisamente porque esas mujeres quedan solas a la edad de 60 años criaron 8 hijos no tuvieron tiempo ni para tener amigas ni para poder salir ni para tener COVID ni hay pasatiempos ni nada y ya llegan a los 60 años y están solas entonces la forma que socialmente debiéramos tener no solo es económica sino también crear espacios donde esas mujeres puedan tener una vida propia y aunque sea en la edad ya de la vejez y la edad más madura no importa porque nunca es tarde digamos para poder conectar con otras personas entonces yo siento que son como intentos de tratar de que esa cancha se equipare siempre o sea pese a que el fondo del asunto es que lográsemos cambiar esta estructura de desigualdad sexogenérica y la crianza de las infancias y cuidado de los enfermos y el cuidado de los adultos mayores fuera algo social que la sociedad entera se hiciera a cargo que fuera comunitario colectivo y que todos estuviéramos a cargo de todo que sería digamos la utopía ideal ya gracias gracias por la amplia explicación mi querida Ingrucha y es una lástima que no haya que anden aquí Paola y Violeta con no sabemos si es COVID o lo que sea porque ha estado ha estado exponiendo mucho Violeta también sobre el tema con muchos datos muchas cifras y que pues ya ya habrá chance de poder armar algo también para complementar con lo que están planteando dice Nora Brie en entrevistas con mujeres campesinas de Morelos ellas decían que su trabajo empezaba al abrir los ojos y terminaba al cerrarlos los hombres tenían horario definido de inicio a fin de la jornada Milla Bermeo el trabajo de cuidados tendría que ser parte de nuestro currículum cuando una mujer trabaja en el hogar esa experiencia no se puede socializar no se considera formación profesional hay comentarios de todo tipo por supuesto Miguel Ángel Cortés dato mata relato no importan los datos sino quien tiene el control de las palabras dice Miguel Ángel Cortés y dice Miguel Ángel García además Daniela ellos gozan de un excelente de un excedente de renta que proviene de sus historias neocoloniales y extracción ilegal de recursos de países subdesarrollados pregunta Arturo Hurtado Martín buenos días podría Ingrid abundar sobre el concepto de por qué el concepto de equidad es neoliberal Gus Peña el hecho de que algunos seamos diferentes no implica no reconocer la realidad ahí están las cifras si en realidad somos diferentes debemos promover la igualdad de oportunidades Daniela para cerrar también sobre este tema y pasar al siguiente si quisieras también abordar algo al respecto de los comentarios o de lo que comentaba Ingrid yo únicamente decir que este dato que diste Ingrid pues sí me parece tremendo el 55% de mujeres 8 hijos el promedio me parece muy elevado 55,8 de mujeres mayores de 60 años tuvieron 8 8 hijos promedios eso es importante porque obviamente ha cambiado es generacional sí la generación sí Daniela con qué cerrarías con este tema pues mira justo con ese dato yo me acordé de mi abuelo que fue una mujer excepcional y que en 1934 pues estaba estudiando medicina en la universidad eso no era común en las mujeres de esa época y después se dedicó dejó la carrera para dedicarse a cuidar a sus 10 hijos y ella siempre nos decía bueno yo crié con ella entonces siempre me contaba que en una época de su vida ella les decía a las 8 de la noche el que me diga mamá le pego cuando hablábamos del tema de derechos humanos y de cómo había cambiado la relación de ella con sus hijos yo con mis hijos hablaba de eso siempre me contaba esto yo a las 8 de la noche al que me diga mamá le pego y ya no me importa porque se despertaba todos los días a las 4 y media de la mañana a poner la olla gigante de frijoles para darle comer a toda su extensa familia que primero fueron los hijos luego fueron los tiernos las nueras los nietos y siempre alimentó a todas entonces para nosotros las vacaciones eran un momento de mucha felicidad porque veía a todos mis primos brincando y nadando y para mi abuela era pues siempre tener que estar encerrada en la cocina para cuidarnos a toda la gran entonces ese es el ese es el punto las mujeres que ella me pedía mis libros en la universidad para leerlos porque siempre fue una mujer que quiso estar muy enterada pero era imposible que tuviera tiempo ni para estudiar una maestría ni para estudiar ni para tener por supuesto un trabajo con 10 hijos que hizo una gran labor con muchos a todos casi todos los que quisieron más bien los que quisieron llegaron también tuvieron posibilidades de estudiar pero pues es que era imposible en ese momento y creo que esa es la parte que tenemos que terminar de entender cuando dice Ingrid si hay algunos que nos pueden decir no yo sí colaboro sí pero no es el caso de la mayoría de las familias y sobre todo la mayoría de las familias que están en un nivel económico más desfavorecido en el ese es en el grueso de las personas y de las familias en donde hay que poner la atención para ir desmontando estas enormes brechas que hay de desigualdad entonces pues a mí me parece eso muy importante muy importante que se esté que se esté poniendo el centro en el tema de los cuidados lo ha hecho lo ha hecho Clara desde hace mucho tiempo efectivamente con las utopías lo está haciendo Claudia y creo que es fundamental porque justo en este modelo capitalista del que siempre hablamos siempre me dice Andy mamá todos los problemas parten del capitalismo y le digo pues no todos pero como el 99% este sistema lo que generó es que por ejemplo los sistemas de guarderías que en el origen se diseñaron para que la comunidad el estado se hiciera cargo del cuidado de los niños y los niños que fueran las niñas de todos terminó siendo como en todo en el capitalismo un negocio privado y entonces ahora son espacios a donde las personas que tienen tres trabajos van a dejar ahí a los hijos para que alguien los cuide pagan generalmente para que alguien los cuide y puedan tener esos tres trabajos para mantener los niveles de gastos que tienen porque hay que pagarle a la señora que va a limpiar hay que pagarle a la señora a las personas que cuidan a los hijos hay que pagarle hay que pagar porque hagan la comida y entonces volvemos unas suertes de máquinas que trabajamos para andar subcontratando y esa subcontratación es la que se encarga de resolver cosas que tendría que resolver el estado o sea en un estado en el que entendemos que los cuidados que el bien superior del niño significa que haya un cuidado colectivo estas estancias como fueron en alguna época diseñadas tendrían que ser espacios de cuidado del estado hacia las personas para que las mujeres podamos desarrollarlos y no un espacio privado en el que hay que trabajar doble para seguir alimentando esta maquinaria de este sistema que todo lo ve en clave de mercancías y de intercambios comerciales que es como estamos entonces los niños se quedan ahí aislados solo porque no hay no se trabaja como un sistema no se trabaja como un sistema en el que la prioridad es cuidar a nuestros niños que es el valor tan grande que tienen estos centros se llaman Utopías ayer se inauguró una más entiendo que había 12 en Iztapalapa van a llegar a ser 17 y la oferta de Clara Bugada es que sean 100 en la Ciudad de México y esperamos que eso en algún momento se pueda extender a otros estados del país porque justo ese es el centro de toque las señoras puedan ir a lavar su ropa por un peso que tengan comida por 11 pesos o una comida corrida entonces puedan comprar las 11 comidas corridas digo las 4 comidas corridas por 11 44 pesos que tengan un espacio de personas entrenadas para cuidar de confianza mientras que esté cuidando a los hijos mientras pues la señora se pueda ir a hacer un masajito o alguna cosa así y pueda tener una hora de descanso mientras está lavando la ropa mientras está preparando la comida mientras el niño o la niña está bien cuidado y no puede tener un masaje o un taller o una asesoría jurídica frente a la violencia ¿no? eso es el espacio de cuidado que se promueve en las utopías que aparte tiene muchas otras cosas de las que ya hemos podido platicar pero eso es el tema central de esos proyectos que a mí me parecen fundamentales ya gracias gracias Daniela pues es un tema que da para mucho y además la propia audiencia a la hora que uno lee los comentarios dices ay pues es que hay muchas cosas que comentar que explicar o sea por ejemplo dice Víctor Villa es lamentable que en algunas esquinas de la Ciudad de México a parejas pidiendo dinero con sus pequeños tal parece que entre más hijos tengan más manos a pedir limosna hay es hay hay insisto comentarios de todo tipo Sofía Pacheco estoy de acuerdo en poner atención al gran trabajo de las mamás soy mayor soy mayor de siete pero también debemos pensar que sí gente en un país gente un país es muy débil vulnerable en todo bueno es que hay palabras que no tiene y no termino de entender la oración bien Isa del Ruiz a mí también me interesa que se precise el concepto de equidad es neoliberal Rosa María Duarte todo lo que dijo Ingrid en su primera intervención lo comprueba a diario en mi trabajo dando consulta Elena Frías mi abuela tuvo 13 hijos mi madre 11 y yo tuve tres hijos así es que imagínense y yo me recuerdo nada más cerraría con este comentario esta extraordinaria canción de Silvio Rodríguez mujeres me han estremecido un montón de mujeres dice Silvio Rodríguez mi querida Ingrid y Daniela pasando al siguiente tema y ya son las 10 47 ya nos tomó mucho este tema pero bien que vale la pena me gustaría que mejor pasáramos el video de Irene Montero que además a la hora me sorprendió no lo había visto pero ahora que lo que señalábamos que íbamos a hablar sobre este discurso de Irene Montero salieron voces muy críticas a Irene Montero no sé todavía por qué o de dónde viene si me esté faltando información a mí el discurso político que dio en el Parlamento Europeo ahora que la candidatearon para que pudiera ser la presidenta del Parlamento Europeo no quedó ya sabíamos la derecha tiene una mayoría importante ahí en la Unión Europea pero son discursos que van quedando y que van abriendo la grieta las grietas que pues hemos querido que se abran y que poco a poquito se van haciendo así que si les parece escuchamos a Irene Montero y regresamos ahí a los comentarios muy buenos días a todas a todos y a todes queridos y queridas colegas el grupo de la izquierda europea de LEF presentamos esta candidatura para defender una Europa de paz que apueste por el fin del genocidio contra el pueblo palestino una Europa feminista verde antirracista antifascista de derechos para los trabajadores y las trabajadoras y de justicia social a los pueblos de Europa a los pueblos de Europa se nos está imponiendo un gran consenso de guerra igual que hace 15 años se nos impuso una gran coalición de austeridad de cuyas consecuencias aún no nos hemos recuperado sabemos bien que las guerras siempre traen un enorme sufrimiento para los trabajadores y las trabajadoras y para las clases populares con la guerra sube el precio de los alimentos también de la energía millones de personas no llegan a fin de mes vuelve la austeridad y los recortes en los servicios públicos como la sanidad la educación las pensiones y también recortes en las políticas públicas que aseguran la justicia social el derecho a la vivienda o los derechos laborales la prioridad para Europa debe ser detener la destrucción de los derechos sociales y apoyar las luchas obreras y sindicales que permiten a los trabajadores y a las trabajadoras tener más derechos será imposible que Europa desarrolle políticas verdes con justicia social la militarización de Europa y la escalada bélica agravarán la crisis ecológica e impedirán la transición energética justa así como proteger la biodiversidad y el bienestar animal también están en cuestión los derechos feministas y de las personas LGTBI no olvidéis jamás que bastará una crisis política económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados esto decía Simón de Beauvoir el feminismo es la fuerza democrática más poderosa de nuestros tiempos y es urgente avanzar porque a más de la mitad de la población nos va la vida en ello hasta garantizar vidas libres de violencias machistas asegurar el aborto legal seguro y gratuito hacer que el cuidado sea un derecho y que los derechos de las personas LGTBI y trans estén garantizados acabando con la LGTBI fobia necesitamos también una Europa antirracista y de acogida Europa no puede sostener una política migratoria sobre la idea de que las personas migrantes son una amenaza ni sobre la externalización de fronteras ni sobre la violación sistemática de los derechos humanos de la infancia y de las personas que migran tampoco podemos definir nuestra política migratoria sobre la idea y en función de las necesidades de mano de obra de nuestras economías ningún ser humano es ilegal señorías y nuestra política migratoria debe responder a este principio lo que sobra en Europa no son las personas sino los fondos buitre y las grandes corporaciones que convierten los derechos de los trabajadores y trabajadoras en un negocio la paz es la tarea más urgente para Europa creo que incluso quienes con más fuerza defienden el consenso de guerra saben que la victoria para Ucrania y para Europa frente al criminal de Putin es la paz nos están llevando a una guerra en la que pierde el pueblo ucraniano pierden los pueblos de Europa y gana la oligarquía putinista pero también el complejo militar industrial estadounidense que se está haciendo de oro con el aumento de gasto militar en nuestros países los pueblos de Europa no pueden ser súbditos de los intereses militares de Estados Unidos las trabajadoras y los trabajadores de Europa no pueden pagar con sus derechos las consecuencias de la escalada bélica y colegas nos están llevando irresponsablemente a una guerra mientras se protege a un genocida Netanyahu no podría llevar a cabo este genocidio contra el pueblo palestino sin el apoyo decidido de Estados Unidos y Europa y Europa no puede seguir siendo cómplice del estado genocida de Israel ¿por qué no rompemos el acuerdo de asociación? ¿por qué no se imponen sanciones para el genocida Netanyahu igual que se ha hecho con el criminal de Putin? esta hipocresía es insoportable y no contará con nuestro silencio la prioridad de la humanidad en este momento es poner fin al genocidio y a la ocupación ilegal de Palestina y defendemos también la lucha contra la corrupción y la transparencia de las instituciones europeas no se puede repetir un Qatargate miren señorías muchas personas aquí defienden un cordón sanitario a la extrema derecha y las elecciones en Francia nos dejan una elección democrática y antifascista a la extrema derecha se le gana por la izquierda las políticas neoliberales y el relato de la moderación no solo no frenan a la extrema derecha sino que le ponen una alfombra roja a los fascistas se les para garantizando derechos desde el grupo de la izquierda europea creemos que es el momento de comprometerse políticamente para hacer crecer las fuerzas de la paz del fin del genocidio del derecho a la vivienda de los servicios públicos de los derechos laborales del feminismo del antirracismo de las políticas verdes del antifascismo y de la justicia social hay que hacer crecer la fuerza de los principios éticos también la fuerza de la esperanza frente a la ley del más fuerte el presente tiene que servir para construir una Europa de derechos y un mundo mejor y para ello les pedimos su confianza y su voto muchas gracias vaya discurso mi querida Ingrucha ¿qué decía al respecto? no pues me pongo de pie y aplaudo un discurso así porque dice todas las cosas correctas que hay que decir o sea desde el principio hasta el final hace como una especie de pero es que está todo muy bien porque ella hace como una un repaso general de todas las cosas que en este minuto son contradictorias y están mal digamos en Europa obviamente está pensado para Europa lo cual por supuesto siempre hay que poner en relación a Latinoamérica nosotros tenemos también otras situaciones que son diferentes pero para efectos de Europa está diciendo precisamente lo que hay que decir por ejemplo habla yo anoté aquí varias cosas que me parecieron fantásticas y lo primero tiene que ver claro con esto de que Europa ha sido embarcado por la confrontación militarista de Estados Unidos con todo su afán de imperialismo brutal creación de guerras que sostiene la industria de armamentos o la industria militar en Estados Unidos y como Europa ha sido casi que el vasallo que va a cada cosa que Europa se le ocurre digamos o sea a cada cosa que Estados Unidos se le ocurre inventar la guerra de Ucrania con Rusia es una fabricación de la OTAN y por lo tanto es fabricación y en ese sentido me gusta mucho ella que diga tanto la guerra de Ucrania como el genocidio de Palestina son dos conflictos los que Europa tendría que ser más claro y tendría que frenarlos y no estar avalando la postura de ese imperialismo brutal estadounidense nadie ha dicho que Europa no sea imperialista por cierto lo es y muchísimo tiene colonias pero también en estos conflictos actuales que estamos viendo efectivamente hay una cosa que está de más que Europa digamos vaya avalando Estados Unidos me gusta mucho que hable del modelo y del sistema del neoliberalismo los fondos buitres menciona los fondos buitres y aquí yo les digo BlackRock BlackRock y compañía que son estos fondos miserables que van de país en país tratando de instalarse verdad y de aprovechar todos los beneficios tributarios todos los beneficios de derechos laborales etcétera de cada país hay que tener mucho cuidado con los fondos buitres y ella lo dice con claridad me gusta mucho eso otra idea que creo que ella pone y que nosotros le hemos repetido acá a propósito de lo de Francia a la ultraderecha no se la frena desde el centro se la frena desde la izquierda esta cosa de tener frentes amplios del macronismo estar como siempre en una postura como medio de centro neoliberal se pavimenta el camino hacia la derecha la única manera de evitar que lleguen las ultraderechas es teniendo proyectos y programas de izquierda y de izquierda de verdad estas izquierdas deslactosadas que vemos por ahí habla de la justicia social habla del antirracismo que es un gran problema que tiene Europa sobre todo por el tema de la migración y habla mucho de las mujeres y aquí conectamos con el tema anterior donde ella dice y cita a Simone de Beauvoir que está muy bien citada porque efectivamente es una muy buena frase esa que es cualquier conflicto que pueda haber religioso bélico lo que sea para nosotras siempre implica un retroceso en derechos es decir nosotras nunca tenemos nuestros derechos garantizados porque están sujetos a que no exista digamos un conflicto externo y eso es así entonces a mí me pareció Ernesto un discurso para ponerse de pie y aplaudir muy bueno muy claro muy sólido así debían ser las posturas de izquierda creo yo acá también tendríamos que ver discursos así sería ideal y solo para terminar y porque lo han preguntado mucho ¿por qué no me gusta la palabra equidad? porque hay dos palabras ¿cierto? equidad y igualdad la diferencia entre ambas es que con la equidad lo que se busca es tratar de equiparar o de darle digamos programas sociales o lo que sea a la gente para que salga de la brecha de la pobreza sin que eso implique que los ricos sigan siendo más ricos es decir yo solamente imagínense que estuviéramos así ¿no? al pobre yo le voy a dar un poco para que llegue a un nivel más o menos bien pero el rico va a seguir siendo rico y más rico y más rico entonces las brechas de desigualdad nunca se acaban cuando hay equidad cuando hay igualdad yo hago así ni el rico es tan rico ni el pobre es pobre yo quiero que todas las personas estén exactamente en las mismas condiciones económicas en las mismas condiciones sociales yo no quiero que hayan personas que estén abajo y personas que estén arriba en la pirámide ¿no? no quiero sostener la diferencia de clase social eso es equidad en cambio la igualdad es que se acabe la diferencia social que no hayan clases sociales y que todas las personas estemos exactamente en el mismo nivel y seamos todos idénticos así que bueno esa es la gran diferencia ¿no? o sea si uno tiene una postura más marxista tiene que ir por la igualdad no por la equidad porque la equidad fusiona dentro del modelo capitalista son estados de bienestar pero en el modelo del capitalismo así que esa era la diferencia gracias 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 mi querida Ingrid Daniela hay bueno en teoría está aún estamos a un minuto de iniciar la conferencia de Claudia Sheinbaum así que vamos le dando la vez semana pasada se retrasaron minutos una cosa así vamos a ver ahorita Daniela Pastrana qué decir también de este maravilloso discurso de esta mujer activista que nos ha sublimado de muchas maneras también ella también y yo Nebelarra también que tengo la impresión Daniela que están que el partido Podemos en España está dando ese salto que estamos queriendo que Morena haga acá es decir radicalizarse un poco y decir a la ultraderecha no se le gana desde el centro se le gana desde la izquierda qué decía al respecto si bueno Podemos ha sido radical en sus posturas desde hace muchísimo o sea desde el inicio y justo por eso de pronto perdió mucho del capital mucha gente lo veía muy radical y además no sólo mucha gente sobre todo pues más cercana a un partido más o sea a un discurso más tradicional más ortodoxo como el del PSOE eso ocurre en muchos países a la gente le da miedo esto que le parece la ultra izquierda que yo insisto eso no tampoco es ultra izquierda tampoco es muy radical simplemente son derechos básicos derechos básicos medio paso un paso a la izquierda y así le fue casi desaparece casi también por una campaña muy 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 fuerte llena de mentiras en contra de Pablo Iglesias y de y de la propia Irene Montero cuando ella fue pues el símil de la secretaria de la mujer aquí porque al final de cuentas también su agenda muy avanzada en términos de LGBTI o sea del tema trans por ejemplo que fue un tema fundamental en Podemos también le generó mucha resistencia entonces ¿qué es lo importante para mí de este momento? porque justo Podemos estaba a punto de desaparecer había perdido mucho y en este proceso en este último proceso electoral mientras estamos viendo que todas las ultraderechas avanzan esa agenda de ultraderechas se va fortaleciendo en el mundo podemos lograr meter dos diputaciones al Parlamento Europeo y en estas dos diputaciones perdón ahí viene Claudia Sheinbaum perdón bueno si quieres vamos a ver eso yo tengo me voy a tener que desconectar tantito porque tengo que ir a ver aquí lo de las entradas y me conecto en cinco minutos mientras está gracias gracias Daniela disculpa vamos a entrar con Claudia Sheinbaum ah bueno estamos teniendo un ajuste técnico pero a ver jóvenes brillantes mujeres y hombres y voy a leer en este momento su currículum quienes son y en que secretaría van a estar como lo hemos hecho en los jueves anteriores bueno tengo mucho gusto en presentar a Claudia Curiel de Icaza como secretaria de Cultura ella es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una especialidad en Educación para las Artes con el programa Líderes Globales impartido por diversas universidades entre ellas McGill NYU y Harvard a partir de febrero de 2022 como ustedes saben ella me acompañó en el gabinete del gobierno de la Ciudad de México como secretaria de Cultura del gobierno de la ciudad ella es programadora productora y gestora cultural con 20 años de experiencia aunque es muy joven pero con 20 años de experiencia y en el gobierno de la ciudad desarrolló una serie de acciones que tienen que ver desde cultura comunitaria hasta apoyo a creadoras y creadores implementó acciones de cultura comunitaria a través de los 298 pilares impulsó la cultura popular y alternativa mediante declaratorias de patrimonio cultural como por ejemplo la cultura sonidera carnavales de pueblos y barrios originarios de la ciudad de México entre otros colaboró con la comisión de derechos culturales del congreso de la ciudad de México para la expedición del reglamento de la ley de espacios culturales independientes y la ley de la memoria también le dio relevancia y apoyo a la orquesta filarmónica de la ciudad de México por primera vez y gracias a su impulso se hizo y permanece un programa de retiro voluntario de tal manera que pueden llegar a tener pensiones encabezó el proyecto del museo yang quick y muchos otros desarrollos y ha colaborado por supuesto en festivales de cine música y artes escénicas como el festival internacional de cine contemporáneo de la ciudad de México Claudia Curiel de casa secretaria de cultura Josefina Rodríguez Zamora ella es una joven brillante originaria de Tlaxcala es licenciada en administración de empresas por la universidad iberoamericana de Puebla y cuenta con una maestría en alta dirección desde el 2021 colaboró con nuestra compañera Lorena Cuellar gobernadora de Tlaxcala como secretaria de turismo y ahí si ustedes le preguntan a cualquier secretario secretaria de turismo del país recomiendan ampliamente a Josefina es una joven creativa hoy es vicepresidenta de la zona centro de asociación de secretarios de turismo de nuestro país creadora de la marca destino de Tlaxcala Tlaxcala si existe creadora de plataforma de Tlaxcala Brilla gestora para la obtención del récord Guinness del tapete más largo del mundo gestora de alianzas estratégicas con la secretaría de turismo impulsora de políticas turísticas exitosas ha desarrollado distintos mecanismos de turismo alternativo así que me da muchísimo gusto presentar a la más joven del gabinete a Josefina Rodríguez Zamora secretaria de turismo y Marat Baruch Bolaños López que ustedes lo conocen él va a continuar en la secretaría del trabajo y previsión social del gobierno de México nos conocemos desde hace tiempo es un joven brillante también que ha desempeñado su papel de manera muy importante además de llevar el programa jóvenes construyendo el futuro y ha desempeñado un papel fundamental en esta secretaría el 22 de junio bueno él es licenciado en relaciones internacionales por la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM y tiene estudios de maestría en estudios latinoamericanos por la facultad de filosofía y letras desde el 22 de junio del 23 es secretario del trabajo en el gobierno de México y tiene una amplia trayectoria también académica ha sido profesor titular en la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM pues este es el gabinete del gobierno de México que entrará en funciones a partir del primero de octubre por supuesto vamos a seguir haciendo anuncios sobre el gabinete ampliado de tareas fundamentales del gobierno de México y le voy a pasar la palabra a nuestros tres compañeros para que ustedes los puedan conocer muchas gracias muy buenos días saludo a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo virtual presidente electa de México a mis compañeras y compañeros de gabinete así como a las comunidades culturales que nos acompañan y a las que siguen esta transmisión invitados y medios de comunicación me siento muy agradecida y honrada con recibir esta responsabilidad a mí me tocó como a muchos crecer en un país donde no había pluralidad ni democracia donde mandaban los de arriba y se sacrificaban los de abajo por eso ser parte de este movimiento que invierte el orden de las cosas que pone a la gente primero que a los intereses particulares no solo me llena de orgullo sino que comprueba que los cambios y las transformaciones a través de la voluntad popular son hoy posibles y necesarias este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo gracias a múltiples luchas de mujeres y hombres que nos antecedieron lleva hoy por delante a una científica humanista a una mujer con vocación social inagotable que todos los días nos inspira con su compromiso por la igualdad y la justicia social por eso gracias señora presidente electa entiendo y acepto la responsabilidad que me confiere yo estoy convencida que la cultura es el lenguaje de las identidades que permite comprender quiénes somos dónde estamos cuál es nuestro tiempo y qué queremos construir ninguna respuesta a esto sería posible sin saber cómo llegamos hasta aquí sin observar quiénes cambiaron por estas tierras caminaron por estas tierras antes que nosotros y sin escuchar todas las historias que nos dan sentido y nos enorgullecen somos hijas hijos hijes de una cultura prodigiosa una cultura que nos enseñó a descifrar el cielo que entendía el lenguaje de las plantas la poesía la música y la pintura entre las muchas cosas que nuestros ancestros nos heredaron está la idea de que las cosas son en comunidad o no son los pueblos originarios piensan y actúan desde el nosotros y su resiliencia nos enseña que en este sentido que este sentido de colectividad y solidaridad es necesario más que nunca en una sociedad que se vio afectada por el individualismo vamos por el mundo juntas juntos juntes y la expresión de este andar es lo que entendemos como cultura es imprescindible comprender que en México hay más de 68 lenguas y más de 300 variaciones que nos representan cada una de ellas tiene una visión particular de su andar por el mundo y en ese sentido tenemos la misión y la responsabilidad de dar un espacio central a todas ellas al mismo tiempo somos una nación moderna pródiga en talento podemos aprender tanto de nuestros ancestros como de nuestros jóvenes hay espacio para verles escucharles a todes y será esta nuestra visión la cultura como un lugar de arraigo de reconocimiento descubrimiento y encuentro de especial promoción de lo colectivo que abre espacios y brinda la posibilidad a las voces singulares que conforman este país tan maravilloso la cultura también es una herramienta de transformación refleja nuestra realidad y nos ofrece una promesa hacia el futuro por ello el humanismo mexicano como ha acuñado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es historia es cultura es política porque nada humano nos puede ser ajeno es una expresión antigua y viva un lenguaje que nos habla desde el pasado pero se expresa hacia el futuro y desde el cual construiremos el segundo piso de la transformación porque en este país donde nuestros ancestros forjaron la identidad de sus culturas en relación con la tierra y el agua tenemos un pasado que alumbra nuestro porvenir miraremos esa luz y escucharemos también el paso de quienes tenemos la fortuna de caminar por esta tierra seremos plurales incluyentes y propositivos seremos tradicionales y contemporáneos seremos osadas y responsables haremos un programa que como dijo Sor Juana Inés de la Cruz ponga bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas con nuestras convicciones al frente escucharemos el sonido trazaremos la imagen y haremos resonar la grandeza cultural de México juntas haremos historia juntos haremos historia muchísimas gracias muchas gracias a continuación escucharemos a la próxima secretaria de turismo Josefina Rodríguez Zamora con su permiso señora presidenta electa compañeros compañeros de este gabinete invitados especiales y medios de comunicación buenos días a todos gracias doctora Claudia por depositar su confianza en mí es un honor y un privilegio servirle a México y poder dar continuidad a la transformación que inició nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que usted oye en cabeza donde pondré todo mi compromiso lealtad y creatividad para desarrollar el turismo para todos donde los pueblos indígenas artesanos y comunidades enteras de los 32 estados se vean beneficiadas por esta noble industria México es el sexto país más visitado del mundo esto derivado de la cohesión y sinergias que han que permitido que gracias a nuestro patrimonio cultural histórico y natural nuestro país pueda posicionarse como un destino único en el mundo 11 mil kilómetros de litoral la octava biodiversidad del mundo y por supuesto nuestra gente quién mejor que un mexicano para consentir a nuestros viajeros ahí en nuestra gente está nuestra verdadera fortaleza el turismo es el primer sector empleador de jóvenes y el segundo empleador de mujeres en el país me honra representar al 44% de jóvenes y al 58% de mujeres que trabajan en el sector turístico continuaremos con el desarrollo regional de nuestros destinos a partir de las obras de infraestructura de turismo de alto impacto que la cuarta transformación ha logrado hoy le reitero mi agradecimiento por permitirme ser portavoz de la invaluable riqueza natural cultural gastronómica y artesanal de nuestro México no tengan duda que llevaremos las bellezas naturales texturas olores colores y sabores de nuestro pueblo al mundo marcaremos la nueva era del turismo donde México se posicionará de manera competitiva a través de herramientas innovadoras de promoción impulsaremos políticas que propicien el desarrollo sostenible y sustentable en cada uno de nuestros destinos y lograremos llevar bienestar a millones de familias que forman parte de la cadena de valor que genera el turismo nuestro firme compromiso con usted y el pueblo de México será consolidar un éxito turístico de nuestra nación y transformarlo en una prosperidad compartida muchísimas gracias muchas gracias finalmente escucharemos a quien ha sido designado para continuar como secretario del trabajo Marat Bolaños López muy buenos días a todos con su permiso doctora antes que nada quisiera agradecer nuevamente a la doctora Claudia Sheinbaum por la confianza y la consideración para formar parte de su equipo y de su gabinete la secretaria de trabajo ha coordinado la política laboral planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde inicios del año 2018 esta política se ha traducido en una primavera de los derechos laborales a través de diversas acciones que han beneficiado a millones de mexicanas y mexicanos trabajadoras y trabajadores en nuestro país como toda acción del gobierno de la transformación también dentro de la agenda laboral se puso en el centro de las decisiones el bienestar del pueblo de México a través del equilibrio de los factores de la producción del diálogo entre los diversos sectores y también de los diversos actores se ha mejorado sustancialmente las condiciones de vida de millones de mexicanas y mexicanos la recuperación del valor del salario mínimo esto en cerca de 116% en términos reales en el grueso del país 200% en la frontera norte también la reforma de pensiones justamente para poder corregir los agravios causados por las modificaciones del año de 1997 y del año 2007 la regulación de la subcontratación para el reconocimiento de las y los trabajadores el fomento y resguardo de la democracia sindical y de su libertad también para poder organizarse justamente así de manera libre y propiciar la negociación auténtica la coordinación de un programa sin precedentes en la historia de México para dar trabajo a las y los jóvenes jóvenes construyendo el futuro entre muchas otras acciones que se han tenido justamente a implementar en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en suma estamos viviendo una auténtica revolución en el mundo del trabajo por eso también quiero aprovechar el espacio para agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador por su confianza en su momento para formar parte de esta tarea histórica lo que es el primer piso de la transformación del país en su momento como subsecretario y ahora como secretario del trabajo quiero reiterar el agradecimiento por la invitación la confianza que me está brindando también la doctora Claudia Sheinbaum para poder así seguir trabajando en la transformación del país la Secretaría del Trabajo tiene muchísimo que aportar para seguir beneficiando a las y los trabajadores en todo el territorio nacional seguiremos adelante conocemos el camino tenemos la brújula bien puesta aquella que apunta en la dirección en donde por el bien de todos primero las y los pobres muchísimas gracias doctora muchas gracias vamos a cerrar estos anuncios con la fotografía será en dos momentos en primer lugar con la vista hacia el centro para la fotografía oficial por favor recuperar en algún momento Daniela estabas estabas interviniendo así que no sé si quieres también concluir con lo que estabas exponiendo o entramos directamente también al tema pues ya con estos nuevos nombramientos sí bueno es que está ligado no sé si me escuchan ahora con él perfectamente de nuevo los audífonos porque estaba aquí mucho ruido está ligado porque justamente creo que es parte de las discusiones que hay no solo en México sino en el mundo les decía de Irene Montero y rápidamente el tema de que lo presente en una minoría clara dentro del parlamento europeo al final tuvo 61 votos contra 500 que tuvo la final la que ganó que es el bloque de la derecha pues habla de una correlación de fuerzas muy difícil pero que al final de cuentas tiene la posibilidad de establecer estos discursos y estos mensajes y de estar señalando una y otra vez y de convertirse en la piedra del zapato de ese discurso de derecha y de intraderecha que va ganando terreno en el mundo y eso lo ligo con lo que estamos viendo en México porque la relación y la la posición es distinta cuando tú estás en la oposición a cuando ya eres gobierno y aquí lo que estamos viendo con este ya quinto bloque de paquete de la quinta entrega del gabinete Claudia Sheinbaum es justo estas difíciles contradicciones y estos malabares que tienen que hacer o que han tenido que hacer los gobiernos progresistas que llegan en América Latina al gobierno vemos bueno en la apuesta por la continuidad con Marat Bolaños y él mismo lo dijo fue una decisión de López Obrador que él fuera subsecretario del trabajo después asumió el cargo cuando Luisa María Alcaldes se fue a la Secretaría de Gobernación se fue el titular de la Secretaría de Trabajo para dar continuidad a un programa que en realidad ya estaba echado a andar que el centro de muchos de esos programas es el de los jóvenes construyendo el futuro y tiene otros pero vamos el trabajo de operación fundamental innovador de la Secretaría del Trabajo fue ese más los otros elementos que puede haber de negociación con empresarios para el aumento de salario mínimo y estas cosas pero que esas fueron directamente llevadas por el presidente o sea ahí esas negociaciones fueron a un más alto nivel pero el programa estrella de esa Secretaría fue el de jóvenes construyendo el futuro y ahí hay una continuidad y en los otros dos perfiles que es Claudia Curiel Curiel de Icaza que era la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y José Fina Alvarez Zamora Secretaría de Turismo entiendo que de Tlaxcala vemos dos discursos que pueden ser quizá mostrarnos bien las tensiones que se van a ver y que estamos viendo dentro del gabinete Claudia Sheinbaum entre dos cosas que están tirándose para un lado y para el otro una que justo es la apuesta por decía ella Claudia Curiel vamos a ser audaces quitando también y haciendo referencia en algún momento de su discurso a Sor Juana Inés de la Cruz pero con esta idea y sí me parece muy importante de tirar hacia modelos de sociedad pues más más tirados a la izquierda por ponerle alguna categoría ¿no? modelos de sociedad más feministas que también ese es por eso el otro tema que nosotras teníamos hoy era lo de la destenalización del aborto en Puebla que me parece también otro de los temas centrales de lo que se está impulsando por mujeres que no nada más es mujeres porque naciste como mujer sino porque tiene la idea de transformar las condiciones de vida y de desigualdad de las mujeres entonces esto va para un lado y bueno el discurso de Josefina Álvarez va para el otro ahorita mientras estábamos escuchando los mensajes hice un breve rastreo en Google para ubicar más porque es el personaje de todos los que han presentado el que quizás conozco menos y me encontré una frase de ella como secretaria de turismo en Tlaxcala que decía antes de ser secretaria soy empresaria y pues entonces no nos sorprende nada que el discurso ahorita haya hablado de la prosperidad compartida entonces en el sentido contrario turismo como muchas cosas que vamos a ver dentro de este gabinete Ernesto Ingrid es una atención que está permanente unos van a estar jalando para un lado y otros van a jalar para el otro y creo y ya con eso le doy la palabra a Ingrid yo me disculpo que en algún momento me voy a tener que mover estamos justo estoy aquí con Isabel Briseño vamos a entrar a ver la ópera que es la primera ópera en agua que hay que la van a presentar aquí en Bellas Artes en un ratito y que es parte de estas apuestas culturales por cambiar la forma de entender justo todo lo que decía Irene Montero antirracistas anticolonial antizapitalista de ir rompiendo desde la cultura esos esquemas en los que hemos estado metidos mucho tiempo entonces es más tarde pero justo nos han pedido que entremos antes entonces ya nada más para cerrar y creo que esa es la parte que me parece más relevante hoy no son grandes figuras no son personas súper reconocidas o que tengan una intervención mediática muy constante se parece más al segundo paquete como que dices pues más los que ya le saben al tema pero girando en estas dos direcciones una jalando para acá la de cultura jalando para un lado y la de turismo jalando para el otro y creo y eso es como que con la idea que me quiero quedar hoy de la mesa aprovechando que hablamos de cuidados y aprovechando que hablamos de cultura y aprovechando que está ese tema que el mensaje o por lo menos desde donde yo creo que sí tenemos que poner el énfasis y estar impulsando y jalando a que a que gire hacia allá el gobierno de Claudia es lo que ya hemos dicho y lo que dijo Irene la transformación el movimiento más poderoso para la transformación democrática de este siglo es el feminismo no es nada más el tiempo de mujeres el tiempo de mujeres feministas tiempo de mujeres además de izquierda creo yo porque eso es lo que nos puede ir haciendo que esa atención y esos ánimos y esos intereses de ir jalando otra vez hacia la derecha otra vez hacia la la ultraderecha que sí crece y además sin ninguna vergüenza y ningún pudor ahora ya diciendo si queremos volver a nuestro siglo XIV es la única forma de que esas personas o esas formas de pensarnos las personas se vayan anulando y moderando dentro del gabinete cuando las otras la otra parte también se sienta arropada por el acompañamiento de las ciudadanas entonces con eso me quedo les invito mucho también a que vayan aprovecho y les invito a que vayan a ver el eterno femenino que están presentando la reina chula estos estos últimos cuatro sábados en el bar el vicio y una película que se llama la travesía travesía de Carol que también habla de estas luchas de mujeres feministas mujeres allá es un documental que habla de su madre una mujer polaca judía que llegó a México guerrillera bueno que participó y se involucró en la lucha también en Guatemala y que creo que es como justo el momento en el que tenemos que estar impulsando esta agenda para que pues esas tentaciones de las prosperidades compartidas y de ver todo en clave comercio y negocio pues se vayan diluyendo dentro del propio gabinete Daniela Pastrana muchísimas gracias que disfruten ahí el evento ahí en Bellas Artes va a estar bueno y pues sí nos seguimos al habla Daniela que todo vaya bien ahorita escucho a Ingrid gracias gracias Daniela pues mi querida Ingrucha también una reflexión sobre estos nuevos nombramientos me parece que los discursos pues son describen perfectamente a cada personaje en el lenguaje que uno iba escuchando esa es mi impresión cuál es la tuya sí yo creo que los discursos son bastante clarificadores de a quién tenemos al frente me parece que este último saque de secretarios yo diría los jóvenes son muy jóvenes los tres sobre todo Josefina Rodríguez Zamora que es la titular de secretaría de turismo no sé exactamente qué edad tiene pero ella dijo que era la más joven de todo el gabinete entonces son jóvenes de una cierta clase media letrada un poquito burgueses los veo yo un poquito blancos hay una cierta tendencia a la blanquitud como muchas personas de la audiencia comentaban en el chat yo estoy de acuerdo con eso creo que no hay falta representatividad en el gabinete Claudia Sheinbaum ahora que lo vemos en su conjunto no de mujeres por supuesto porque eso por supuesto que hay paridad y se nota que hay muchas mujeres jóvenes etcétera pero me falta la representatividad de pueblos indígenas me falta representatividad de diversidades o sea sí estamos un poco cargados a una cierta clase media letrada muy técnica muy de universidades extranjeras pero claro yo no sé la brecha entre esa clase media letrada y la base no sé cuán grande sea en términos de cada una de las personas en la Secretaría de Cultura está Claudia Curiel de Icaza que es la actual Secretaria de Cultura de la Ciudad de México además ella ahí decía en el currículum un abultado currículum internacional subdirectora de la Casa del Lago de la UNAM muy cercana a Claudia Sheinbaum porque bueno formó parte de su gabinete cuando estuvo aquí en la Ciudad de México dice Claudia Sheinbaum que rescató el patrimonio cultural como los sonideros que se encargó del tema de pilares yo diría que los pilares también pero les hace falta muchísimo llama la atención de que aquí todo el tiempo había sonado Susana Harp y en algún momento se cambia yo no me esperaba esta designación la verdad no la tenía en el radar a Claudia Curiel y claro tiene algunas críticas que yo he leído por ahí de ser extremadamente centrista se nota porque bueno también estuvo en la Ciudad de México no le pidamos que tenga una visión país y fue la secretaria de la Ciudad de México obviamente tenía que tener una perspectiva centrista y también mucha gente critica el tema de que le falta estar más cerca de lo pluricultural claro es que quizás al ser una chica como de una cierta clase media y un poco blanca quizás da la impresión de que estuviera un poco lejos de la cultura o la pluriculturalidad que tendría que que haber en el en el país en el caso de Josefina Rodríguez Zamora que es un perfil muy joven yo no la ubicaba para nada ex secretaria de turismo de Tlaxcala con obviamente una guarnatura muy de la 4T tengo entendido que ella es la que hizo esto de Tlaxcala si existe porque bueno siempre está la duda de si existe en otra escala no es para ofender a mis amigos de Tlaxcala pero siempre es la duda entonces es una buena frase un buen eslogan pero es una chica por lo que decía Dani Pastrana bastante del mundo empresarial la secretaría de turismo es como esperable que pongan un perfil bastante empresarial y tiene que ver con esta línea que tiene Claudia Sheinbaum que es una línea bastante no quiero llamarla procapitalista pero que no tiene tanto problema con algunos aspectos del capitalismo cosa que hay que estar observando permanentemente porque claro la forma en cómo se promueve el turismo puede o no propender a la gentrificación y a una serie de externalidades negativas también entonces ahí vamos a tener que observar con cuidado qué tipo de promoción del turismo se está dando ahora lo que ha ocurrido en los últimos años no tiene que ver con la secretaría de turismo esto de la gentrificación sino tiene más que ver con situaciones internacionales como el COVID verdad el trabajo a distancia entre otras muchas variables pero sí el turismo es un tema que hay que observar en general la secretaría que menos impacto tiene dice la gente pero claro con un mal manejo del turismo sí puede tener un impacto muy negativo entonces sí hay que estarlo observando y al final está Marat Baruch Bolaños López que va a continuar esta es una continuidad cierto él estuvo a cargo de como bien dijo Dani Pastrana de Jóvenes Construyendo Futuro también tiene bastantes licenciaturas maestrías en la UNAM muchos estudios destaco el hecho de que fue secretario particular de Marcelo Ebrard no en un sentido positivo por supuesto nunca en un sentido positivo y también fue diputado por Morena para la constituyente tengo entendido ahora Amarat Baruch Bolaños va a ver que están lo presionando con las 40 horas o sea si ya va a ser el secretario del trabajo habría que presionar para efectos de derechos laborales más allá de Jóvenes Construyendo Futuro que es un proyecto y que está enfocado a un cierto rango etario algunos dicen que hay muchas críticas de ese proyecto pero de todas formas creo que hay cosas en temas de trabajo que son realmente urgentes muy importantes ahora yo creo Ernesto que un resumen así como una mirada muy en general yo te diría que sí me parece que falta representatividad me parece que es un gabinete muy orientado una clase media letrada con algunas excepciones hay algunas designaciones que realmente yo no comparto como Mario Delgado en la CEP o Hartfuss en Secretaría de Seguridad me parece que son espantosas esas dos estos jóvenes habrá que estarlos observando ¿verdad? a ver qué tal cómo se más allá de las continuidades en el caso de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo son nuevos desafíos para ambas sí me gusta que sean mujeres por supuesto y en el caso de la Secretaría de Cultura tiene un discurso bastante progre no en el mal sentido necesariamente hay que ver si es progre neoliberal o si es progre de izquierda porque ahí uno puede decir todo es y ser súper neoliberal o sea es una cosa no quita la otra entonces esperemos a ver qué tal porque claro trae un discurso así como muy de las diversidades y que es la cuestión pero hay que ver bien qué pasa digamos con la representatividad de pueblos indígenas en el mundo de la cultura yo creo que ahí es donde va a haber que acentuar la mirada y para terminar en esto creo que hay que preguntarse bueno ¿quién faltó? es que es una buena pregunta que uno pudiera hacer a estas alturas donde ya ya están todas las designaciones a mí me faltó Gatel pero yo soy viuda de Gatel y siempre he dicho pero además de Gatel Alejandro Encinas Alejandro Encinas que a mí siempre me parece que es un buen perfil y que ha quedado totalmente relegado eliminado de cualquier cosa que tenga que ver con lo federal y probablemente él va a ser parte del gabinete de la Ciudad de México creo yo porque está muy cercano a Clara Brugada Martí Batres que llama la atención también ¿dónde va a quedar Martí? ¿dónde lo van a poner? ¿o en qué lugar va a quedar? también es un misterio ¿no? y yo creo que así uno puede ir pensando bueno algunas figuras que han sido claves en la 4T y que hay que preguntarse bueno ¿dónde? ¿dónde las van a poner? ¿no? o si no van a tener un espacio en el gobierno federal o si se van a anclar al gobierno de la Ciudad de México hay que estar observando eso ya pues muy bien mi querida Ingrucha yo comentaría así también en términos generales y clarificando también esto de que si la nueva secretaria de turismo la próxima nueva secretaria de turismo Josefina Rodríguez Amora pues la edad que tiene son 35 años de edad el que será se mantendrá en la secretaría del trabajo Marat Baruch Bolaños tiene 38 años y la secretaria de cultura Claudia Curiel de casa tiene 48 años ese es la 40 y no no le quiero poner de más ni de menos 44 años de edad perdón 44 años tiene Claudia Curiel así que bueno pues son los nuevos nombramientos a mí me parece también que Claudia Curiel me gustó más su discurso incluye mucho también pueblos indígenas y no con un lenguaje que del que no me parece que le es ajeno el tema de pueblos indígenas en el lenguaje que yo usó vamos a ver de qué va esto la secretaria de turismo es pues sí era una empresaria dando un discurso este y ojalá ojalá haya un viraje porque no hay que olvidar que hubo en esta administración mi querida Ingrucha dos dos secretarías que en términos presupuestales y de incidencia política vieron reducido su presupuesto en un más de un 90% es la secretaría de gobernación y la secretaría de turismo en el caso de la secretaría de turismo el 90% del presupuesto fue asignado para el tren maya o el corredor interoceánico y el 10% se le daba a la secretaría de turismo lo mismo en la secretaría de gobernación pues prácticamente todo su presupuesto se fue para la guardia nacional y la secretaría de seguridad pública y dejaron con menos de un 10% a la secretaría de gobernación por eso hay un faltante gravísimo en esta administración en materia de derechos humanos ese no es el único caso y en el caso de Marat Bolaños habrá que ver también porque uno yo lo estaba viendo a la hora que lo nombraron colocando a los dos personajes Mario Delgado en la secretaría de educación pública y Marat Bolaños que también me parece que tendrán ahí algún vínculo importante y que también es como pues el magisterio está reaccionando no solamente a la secretaría de educación sino también a la secretaría de trabajo es un perfil político muy muy oculto muy bajo el de Marat Bolaños no es alguien que vemos a cuadro yendo a debates y discusiones como nos gustaría ver a un secretario de trabajo tengo la impresión que es más un poco más dócil en ese sentido vamos a ver si con Claudia los secretarios de estado tienen posibilidades de hablar más con prensa con periodistas etcétera porque en esta administración pues tuvieron muy poca posibilidad todas las solicitudes que se hacían pues tienen que también pedir permiso para dar entrevistas o no vamos a ver cómo funciona en esta administración pues son los perfiles que se dieron y coincido contigo que hay que hacerse la pregunta de quiénes son los que faltan claro para cada quien ¿no? este yo también puedo decir que soy un viudo del doctor Hugo López-Gatell este o un viude del doctor Hugo López-Gatell en ese sentido porque sí es alguien que extrañamos mucho verlo aquí en este en este nuevo gabinete y también Alejandro Encinas que yo entiendo que Alejandro Encinas pues desde la administración del presidente López Obrador se rompió la relación con López Obrador y particularmente por el ejército mexicano así que el no ver Alejandro Encinas al nivel federal pues te da una idea de por dónde va a ir también esa es mi lectura claro estoy metido en temas de seguridad nacional para mí es una señal de cómo va a venir el próximo secretario de la defensa nacional el secretario de marina y por dónde va a ir la administración en materia de fuerzas armadas me queda más claro así la ausencia de por eso me parece muy pertinente que hubieras hecho ese comentario hacer esa esa pregunta mi querida Ingrucha pues cerraríamos mi querida Ingrid si quieres hacer un comentario final para despedirnos con la audiencia no yo creo que hay que estar mira vigilantes porque es nuestra labor como ciudadanos que votamos vigilar a nuestros políticos ustedes saben y muchas cosas te pueden decir en un discurso pero del discurso la realidad sabemos que hay un espacio bastante amplio suena muy bien muchas cosas pero hay que ver en la realidad material qué es lo que efectivamente se hace y qué es lo que no se hace yo creo que a grandes rasgos es un gabinete que tiene digamos está balanceado en términos de edad me parece que el primer saque de nombramientos fue gente bastante mayor y ahora gente más joven entonces de alguna manera tenemos desde 35 hasta 80 años o sea tenemos todo el rango etario lo cual está súper bien en ese sentido o sea hay un buen balance entre la ultra experiencia pero también los jóvenes que traen nuevas ideas o que traen digamos una visión de mundo un poco diferente hay tres ex cancilleres en el gabinete yo creo que eso está pensado un poco para las relaciones internacionales sobre todo ahora que va a salir Trump y que va a ser bien complejo de manejar entonces también hay otros que son perfiles 100% políticos y que tienen que ver con designaciones cuotas etcétera y ahí está Marcelo Ebrard ahí está Mario Delgado Lacepa ahí está Harfush hay algún tipo de representatividad no blanca de clase media es cierto bueno ahí está Rosa Isela por ejemplo pero me falta un poco digamos ese balance encuentro que hay mucho perfil demasiado técnico y demasiado de clase media letrada quizás hubiese faltado alguien o de pueblos indígenas o también gente de las diversidades siento que no hay esa representatividad otra cosa positiva es la cantidad de mujeres eso siempre es muy bueno porque de alguna manera son para reducir los desequilibrios generales de la sociedad y es bueno ver a mujeres en estos puestos y en estos cargos porque acostumbramos a las generaciones más jóvenes a ver mujeres a cargo del país y eso de alguna manera va reduciendo esta lógica machista clásica que tenemos todos los pueblos y un poco avanzamos en eso entonces a grandes rasgos en esto yo diría que hay luces y sombras como te gusta decir a ti muchas luces ahí en mujeres y gente joven etcétera y algunas sombras y en algunos perfiles que son o muy políticos o perfiles que son medio de derecha como en el caso de Harpush o perfiles que son medio neoliberales y ahí es donde va a tener que tener mucho cuidado porque la política económica no se nos vaya a ir hacia la profundización del capitalismo o sea buscar alternativas es lo que nosotros vamos a tener que estar sosteniendo y eso como a grandes rasgos y pensar también en los que nos faltaron y ver dónde dónde van a quedar finalmente porque yo sí creo que Encinas va a ir con Clara Brugada acá en la Ciudad de México entonces no es que se pierda ese perfil ese perfil va a estar o sea eso es lo bueno así es mi querida Ingrid pues con esto con esto cerramos la emisión de Momentum le queremos agradecer que nos haya acompañado en esta emisión y este fue el último bloque el último bloque del gabinete de Claudia Sheinbaum estará anunciando ya de manera eventual y no necesariamente los jueves sino cuando ella haya decidido pues el gabinete ampliado también hay que ver también en el Instituto Mexicano del Seguro Social yo sé porque uno luego tiene relaciones que no estará contemplado el doctor Hugo López-Gatell tampoco en el Instituto Mexicano del Seguro Social me hubiera gustado verlo ahí por ejemplo pero bueno pues en fin uno no deja de poner la velita y hay que verlo así que mi querida Ingrucha muchísimas gracias a usted que nos acompañó muchísimas gracias que tenga usted una linda tarde hoy es jueves 18 de julio gracias Ingrid gracias te mandamos un fuerte abrazo y te despido porque se me estoy olvidando las parroquiales y para no tenerte aquí colgada refletándote todo esto gracias Ingrid un abrazote chao chao gracias Ingrid